Es preocupante esta situación que se están viviendo en los diferentes hospitales, aunque el ministro de salud el día de hoy al ser preguntado ha querido minimizar la situación. Pero a esta hora estamos en nuestros estudios con el doctor José Luis García Rojas. Él es el delegado del Colegio Departamental de Lima, químico farmacéutico, a quien le damos por supuesto la bienvenida. Doctor García, gracias por estar con nosotros y seguramente usted también ha escuchado lo dicho por el ministro del sector, minimizando esta gravísima denuncia de desabastecimiento. ¿Qué opina usted? Muy buenas noches. Buenas noches. Primero agradecer la invitación el día de hoy, a tu audiencia también. Importante lo que acabas de mencionar porque el ministro traslada la responsabilidad que tiene el órgano desconcentrado que el ministerio tiene, que en este caso es Cenares, a las unidades ejecutoras. Quiere decir al establecimiento de salud, cuando en realidad ya el Estado creó un estamento a cargo de las compras centralizadas para el suministro nacional. Las unidades ejecutoras en la actualidad no cuentan con todas las fuentes de financiamiento que antes eran intangibles para la compra de medicamentos. Algo que afecta de forma inmediata el suministro de estos bienes esenciales para los pacientes crónicos y quirúrgicos que tienen. Pero ¿cuál es la realidad? La denuncia ciudadana es bastante grave a tal punto de que ya ha motivado que la fiscalía actúe. Correcto. Al menos en el hospital 2 de mayo, por lo que estábamos viendo. La realidad es que la decisión que se ha tomado es trasladar la responsabilidad de la compra centralizada dándoles el dinero a las unidades ejecutoras para que se hagan cargo de las compras. Las unidades ejecutoras son los hospitales. Los hospitales, correcto. ¿Esto qué implica? De que el traslado del dinero a la unidad ejecutora va a implicar que ellos inician a partir de ahora la gestión de compra. A mitad de año. A mitad de año. Y eso evidentemente no se va a dar de forma inmediata porque es trasladar no solamente el activo financiero, sino la responsabilidad legal, como ha pasado con la visita a la fiscalía, sino también administrativa. Porque ellos van a iniciar recién indagación de mercado. O sea, por lo menos va a tardar ¿cuántos meses? Y sabemos que los procedimientos de selección por el tema de competencia de postores no siempre se adjudican en esos momentos. Siempre puede tener algún retraso y eso es un riesgo. Teniendo yo un órgano responsable de ello y teniendo dentro de la ley y el reglamento de contrataciones facultades excepcionales que permiten una compra inmediata, como puede ser una contratación directa. ¿Por parte de quién? De SENAres. En específico, y es una gestión a cargo de SENAres, del Ministerio de Salud y del MEF de asignarle el presupuesto necesario para que ellos puedan hacer la compra. Ahora, ¿qué ha pasado? Porque lo que había leído es que de ese monto de SENAres, bueno, gran parte se había ido para pagar deudas, que está bien, hay que cumplir con las deudas. Pero, ¿ha dejado en el aire a cuántos pacientes de diversas, que padecen diversas enfermedades, hasta VIH, pacientes oncológicos, hipertensión, diabetes, entre otros? Correcto. Bueno, les han asignado el presupuesto, la norma de contrataciones obliga a que, para que puedan convocar un procedimiento de selección de estos medicamentos a esta envergadura, tengan el total del presupuesto. Pero también te faculta, ante algún problema presupuestal, de que haya una opción, ¿no?, que se informe debidamente de que no se cuenta con el total del presupuesto y puedan convocar de repente no para un año, que es lo mínimo que exige la norma de contrataciones, pero de repente para un periodo menor, hasta que se pueda conseguir el presupuesto necesario que, entiendo, deberían estar gestionando para convocar como mínimo para un año, ¿no?, que es la prerrogativa de las compras centralizadas. ¿Y quiénes son los más afectados, como siempre, no?, ya lo sabemos. Los pacientes. ¿Qué tipo de pacientes? Claro, ahí tenemos los pacientes más sensibles, que pueden ser los pacientes oncológicos, los pacientes de cáncer. Tenemos los pacientes de las enfermedades tipo TBC, VIH, las enfermedades no transmisibles, sobre todo los pacientes de salud mental. Estos, al suspender el tratamiento, sucede lo que tú acabas de mencionar hace un momento, ¿no? Esto genera una cadena de fallas y un círculo vicioso que origina que el paciente tratado de manera crónica con algún medicamento origine una ocupación de cama hospitalaria. Que no hay. Que no hay. Evidentemente, ante la falta de medicamento, esto agudiza el cuadro del paciente. Y va a ocupar una cama que, de repente, podría ser destinada a alguna persona con una complicación muchísimo más compleja que, de repente, un tratamiento crónico. Que ya tienen los pacientes, que deberían tener los pacientes sin ningún tipo de afectación. O sea, bajo control si es que cuenta con la adecuada medicación. Pero si es que no hay medicamentos... Ahora se está hablando que hay problemas de stocks en al menos 120 tipos de medicinas. ¿Esto es cierto o es exagerado? Porque, de repente, el ministro de Salud no está siendo bien asesorado. ¿O qué es lo que ocurre? Ahí hay que ir un poquito más adentro a la conformación de cómo es que compra el Estado, ¿no? El Estado tiene fuentes de financiamiento que financian tipos de pacientes. Tiene una fuente de financiamiento que financia pacientes cis, en particular. Que entiendo que esta es la que se le brinda a Cenares. Hace un tiempo atrás ya se le dejó de brindar el presupuesto para que pueda adquirir los medicamentos de demanda. ¿Qué son los medicamentos de demanda? Los que el paciente antes iba a un establecimiento público, a una farmacia pública, y iba con su dinerito y compraba un medicamento a menor costo. Estos medicamentos, en la actualidad, no están siendo comprados de forma centralizada, sino se están dando a las unidades ejecutoras. A los hospitales. Así es. Y el paciente, que ya por un tema de atención que ya tenía, que ya tenía este acceso, siempre va a los establecimientos y ahora tiene ese déficit. Porque las unidades ejecutoras... ¿Están demorando con la compra? A veces demorando, pero fundamentalmente no tienen este presupuesto porque en la actualidad hay una norma que se generó a partir del año 2023, que evita de que las unidades ejecutoras puedan usar sus recursos directamente recaudados, producto de las ventas. Porque es mejor comprar al por mayor. Exacto. La idea no es mala. Por Senares. Así es. La idea no es mala, pero finalmente este recurso, ¿qué servía? Servía para las contingencias en los casos en que Senares tuviera algún retraso durante su procedimiento de selección, que es algo que solía suceder, pero las unidades ejecutoras tenían este presupuesto que permitía darle sostenibilidad al suministro, que es lo importante. ¿Cuál va a ser la salida? Porque si el ministro lo que dice es que la responsabilidad también son de las unidades ejecutoras, de los directores, de los hospitales, ¿cuál va a ser la salida? Porque ya estamos prácticamente a mitad de año y vemos que la situación prácticamente es la misma o peor. La asignación de presupuesto a las ejecutoras va a implicar que ellos hagan primero compras a menor escala, evidentemente esto va a originar un aumento de precios y una adquisición menor en la cantidad programada. Y ahí va a seguir el desabastecimiento, o sea, al menos no se va a poder cubrir todo en un 100%. Correcto. Lo que se tiene que hacer de forma inmediata es cuestionar de una vez el presupuesto necesario para la compra, por lo que resta del periodo fiscal o lo que puedan conseguir, pero hacerlo a través del órgano encargado, que en este caso es Senares. Ahora, pero ¿qué pasa en Senares? Volvemos a lo mismo. Al punto de inicio, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta ineficiencia? Ahí me parece que está fallando la decisión final, porque lo que se tiene que tomar es una decisión político-técnico de generar una contratación excepcional. ¿Quién tiene que tomar esta decisión político-técnico? ¿El ministro? Es un informe directamente... ¿O ya a nivel de Senares? Es Senares, Senares, porque él es el responsable de informar... O sea, el jefe de Senares. Así es, tiene que hacer un informe técnico a través de su equipo técnico para poder motivar de forma excepcional, repito, una contratación directa por la situación en la cual nos encontramos. Evidentemente, tiene que haber un sustento debido para poder hacer este tipo de contratación, porque no es un tema que se puede usar de forma frecuente, pero ante la situación actual... La emergencia, que sería una situación excepcional. Así es, así es. ¿Y el perfil del actual jefe del Senares es el adecuado? No lo conozco. Lo he escuchado en unas cuantas declaraciones, pero no conozco más de él. ¿Está a la altura para enfrentar esa situación de emergencia? Los directores de todas, no solo de Senares, sino de todos los establecimientos, dependen mucho de su entorno o de su equipo técnico. ¿Y qué pasa con el equipo técnico del actual jefe de Senares? Senares ha venido creciendo la envergadura de su funcionamiento. Antes tenía una envergadura solamente que acarreaba o ocupaba como pasos solamente la parte inicial de un procedimiento. El procedimiento requería, conducía el procedimiento, lo adjudicaba el bien y se lo trasladaba a las unidades ejecutoras para que estos continúen con el contrato y gestionen el contrato. En la actualidad no solamente tiene esto, sino también tiene la responsabilidad de la distribución logística de estos medicamentos a nivel nacional. Para poder generarle o trasladarle la responsabilidad total a Senares, se le tiene que dar no solamente el presupuesto necesario, sino también la asignación de recursos humanos para que puedan ellos garantizar este funcionamiento operativo. Con las mismas personas es muy difícil que ellos puedan cumplir con este nivel de responsabilidad. ¿Según usted no tiene el presupuesto requerido y tampoco tiene la cantidad suficiente de recursos humanos, de profesionales, de técnicos, para asumir las nuevas responsabilidades? Les han asignado un número de recursos humanos, pero no es lo suficiente, porque si no, no estaríamos en esta situación. En la actualidad se habló de... Pero ahí sería responsabilidad del MinSA ya. Es un tema compartido, porque finalmente yo soy el que evidencio cuál es mi déficit. Yo tendría que demostrar que tengo un déficit de recursos humanos para cumplir con mi labor logística y a su vez el tema de conducir un procedimiento de selección hasta la fase de distribución propiamente. Y en medio de esa situación, ¿cuánto tiempo más los pobres pacientes van a estar sin medicamentos? Yo iría un poco más allá. Hay algo importante que se tiene que abordar. El primer nivel de atención, que es el que alberga el mayor volumen de pacientes crónicos, tiene que tener de forma obligatoria la presencia de un experto en medicamentos. ¿Qué pasa? En la actualidad, la presencia de un químico farmacéutico en el primer nivel de atención no es obligatoria. Nosotros estamos formados como expertos en medicamentos. Conocemos la farmacología, hablamos de eficacia y seguridad de medicamentos desde... Estén en las postas. Exacto. Cuando habla de primer nivel de atención, ¿no? Así es, correcto. No es obligatorio. La norma de categorización en la actualidad no considera como obligatorio la presencia de un profesional químico farmacéutico en estos niveles. Y en estas necesidades son suplidas por otros profesionales o con el personal con el que cuenta el centro de salud. Y evidentemente ellos son los que inician esta fase de abastecimiento en este nivel tan grande, ¿no? Porque es el nivel de atención directa, porque tienen la parte preventiva profesional y son los centros de salud de contingencia para los niveles más complejos. Porque lo que no encuentra un paciente en el primer nivel de atención se termina trasladando al segundo nivel y al tercer nivel que en teoría deberían atender, claro, pacientes de mayor complejidad. Que no es así. Que no es así porque están diluidos en atender lo crónico. Y en realidad ellos deberían estar abocados a las especialidades porque ahí están los subespecialistas en su mayoría. Ahora, es un reclamo que se hace o un requerimiento desde la época de la pandemia, pero lamentablemente parece que nuestras autoridades no han aprendido la lección para fortalecer el primer nivel de atención. Incluso con la presencia, como usted señala, de un químico farmacéutico y eso ayudaría muchísimo. Pero se ve que la historia se repite, lamentablemente. Sí, este tema es bastante amplio, requiere un diálogo bastante, bastante extenso porque no solamente se habla del procedimiento de sí per se, sino de toda la estructura orgánica que tiene el Estado en la actualidad para poder fortalecer la cadena de suministro. Porque la cadena de suministro involucra al área usuaria, al área técnica, al responsable de conducir el procedimiento de selección y distribuir el medicamento para que el paciente finalmente tenga su medicamento esencial. Y eso que solamente estamos hablando ahorita de medicamentos, no estamos abordando dispositivos médicos, ¿no? Porque la compra corporativa incluye un número de dispositivos, pero que no es el total. El volumen de dispositivos médicos... Donde también hay problemas, donde también hay déficit. Donde tenemos el gran déficit es en los dispositivos médicos de orden quirúrgico. Esos son fundamentalmente adquiridos por las unidades ejecutoras y estos, al no tener el presupuesto necesario para poder hacer esta adquisición, normalmente están haciendo compras que no satisfacen la necesidad de los pacientes. Ahora, ¿hay la voluntad política suficiente para poder enfrentar de la mejor forma este tema e ir haciendo los ajustes necesarios en la normativa vigente? Sería importante que el ministro sea el que traslade esta posición con respecto a si hay la decisión política, porque yo creo que es una decisión política. Decidir mejorar la cadena de suministro a nivel de Perú no es tan difícil. Tenemos ejemplos bastante buenos alrededor de nosotros para que puedan coger estos ejemplos y puedan estandarizar procedimientos, ¿no? Que simplifiquen el proceso de adquisición para que los bienes esenciales, como son los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, terminen en las manos de los pacientes, que son los principales afectados. Claro, y eso es lo que se pensaba, ¿no? Con el Senar es la estandarización, justamente, pues, estos procedimientos. ¿Hay una política de puertas abiertas, de diálogo, de escucha del ministro? ¿Cómo lo ve usted? Como te decía, es un tema que va más allá del ministro, ¿no? Porque es un tema de mirar procesos y cómo estos han desencadenado en una situación que en la actualidad termina afectando a los pacientes. No es un tema actual, es un tema que ya se viene arrastrando, que se agudizó post-pandemia. El mercado nacional de post-pandemia fue afectado en el mercado de suministro de medicamentos, ¿no? Evidentemente, el gran comprador de nivel Perú es el Estado. Si el Estado no compraba en el tiempo de pandemia, las empresas dejaron de adquirir sus medicamentos y ahora que empezó a reactivarse otra vez en la cadena de suministro, al haber activado otra vez el primer nivel de atención, o sea, los centros de salud y las postas, las empresas están nuevamente iniciando su cadena de suministro, ¿no? Tratando de generar la importación de medicamentos para abastecer el mercado nacional y la producción también de los que producen medicamentos a nivel local. Bueno, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿tienen una manera de calcular cuántos son los pacientes afectados? Porque se habla de pacientes que tienen cáncer, diabetes, hipertensión, incluso con VIH, pero más o menos, ¿de cuántos pacientes estamos hablando? Ahí es un tema difícil de calcular porque no existe un indicador específico de demanda insatisfecha. O sea, para cualquier gestora, hablando ya de los gestores propios del MINSA o de las unidades ejecutoras, se tendría que haber hecho un indicador específico de demanda insatisfecha para saber cuántas recetas de las emitidas son atendidas de forma total o parcial y a partir de eso generar un indicador exacto de cuántos son los pacientes afectados. Pero en su mayoría los pacientes, y eso salta a la vista cada vez que uno va y hace una pregunta a cualquier paciente que se acerca a un establecimiento de salud a pedir sus medicamentos, ¿no? Tú le preguntas y uno o dos de tres termina diciéndote que no ha sido atendido de forma integral. Perfecto. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. José Luis García Rojas, delegado del Colegio Químico-Farmacéutico Departamental de Lima, que le damos, por supuesto, las gracias por haber compartido esta situación que se tiene que solucionar porque lamentablemente en medio de todo este problema están los pacientes y los pacientes de escasos recursos, los más vulnerables. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, muy buenas noches. Y tenemos más, tenemos más que compartir con ustedes y vamos a hablar de las casas de una quinta declarada inhabitable que...